¿Sabes por qué tú no te metas? ¡Cállate! ¡Dame una llamada cuando estás... ...todo suficiente para caminar los caminos! Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Tendremos que hacerlo mejor, pal. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Good save! ¡Vamos! ¡Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Qué le gusta de ganas de ganas? ¿Qué le gusta de ganas de ganas? ¡Predame darle al gringo quién manda! ¡Pero peor cómo te sales de ésta, cara! ¡Vuelve de ahí! ¿Qué tal esto? ¡Huele! ¡Gárenmelo! ¡Gárenmelo! ¡Vale back at you! ¡Adivínalo! ¡Lucha como un hombre! ¡Ah! ¡Dale un feliz amigo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve de ahí! ¡Esto es por meterte con nosotros! ¡Sí, Gustavo! Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir ¡Vuelve ahí! ¡Arriba, Lola! ¡Shit! ¡Te voy a matar con la mierda! ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Dale una camisa! ¡Ya basta! ¡Marcho! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suélteme! ¿Quién no está peleando? ¿Verdad, chico? ¡Me voy a matar, gringo, come mierda! ¡Dale una llamada cuando estás tan alto para caminar las camisas! ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Dale una llamada! ¿Esto es el chico que elegiste a la pelea con? Ah, no sabía que tenía tantos amigos Te dije que no hayamos terminado ¡Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar ¡¿Quién no sale?! ¿Y, you know why? ¡Tú no te metas! Ok Jesus, ¿crees que debes a pecar sobre el hombre más popular en este chico? No escuché a vos, ¿verdad? ¡Guy, salvelo para después! ¡Dale! virus, de la reviews! ¡Me escuché! ¡A a otra vez, pendejo! ¡Sientate! ¡Sientate! ¡We're not down here, guys! ¡Dale! ¡Vad como ayudas a ir! Gracias. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Get off! ¡Espera! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Estás bringing in contraband? ¡Fargus! ¡Cállate! ¿Quién crees que eres? ¡Lleva a su celda! ¡Lleva a los gringos a mi oficina!